Para esos rebeldes, nos pasamos a retirar Muy, muy buenas noches Así es que, avanzamos hoy en esta noche Último tema Y nos pasamos a retirar Buenas noches Buenas noches para esos lactosos de antaño Nos pasamos a retirar Bueno pues ahí con el canelo Esos lactosos de antaño De parte de ese coruco Esos odiaron Un clavel para el ranflor Lo demás en el cantón María del barrio María y hervita La más loquita de las muchachitas Bueno pues parece que anello Hoy De parte de ese coruco Y todos los lactosos de antaño Sale Último tema Y nos pasamos a retirar Buenas noches Avanzamos hoy Así es que Vamos a bailar este último tema Chavacos Este tema que se llama Se titula No te vayas Baila 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 Escucha I love cumbia Grupo Adicción Sonido mercenario Esta noche Como dice No te vayas No me dejes No te lo pido No te vayas Que sin ti no soy feliz No te vayas No me dejes No te lo pido Si te lo pido Si te lo pido Si te lo pido Sin ti no soy feliz Se escuchó No me dejes Una canción Una canción Muchos sentimientos Y La mirada de las personas Se han enviado De tener un llorando por ti Cumbia Tu silencio salvaba mi vida, con tus respuestas y mi explicación Con tu mirada siempre, si te quiero y te marcho, que se lo ganó No te vayas, no me dejes, no te lo pides Y que vuelven las luces, de amor creo que yo moriré ¡Al ritmo de pistola! No te vayas, no me dejes, no te lo pido No te vayas, que sin ti no soy feliz No te vayas, no me dejes, no te lo pido No te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes De tener un llorando por ti Con tu silencio salvaba mi vida, con tus respuestas y mi explicación Con tu mirada siempre, si te lo pido No te vayas, no me dejes, no me dejes, no me dejes No te vayas, no me dejes, no me dejes Te vayas... No te vayas... No te vayas... Gracias.